Yo empecé grabando con un celular y ahora ya tengo mi micrófono, tengo mi computadora, tengo mis parlantes Puedes tener lo más mínimo, que con lo más mínimo, si vos lo intentas hacer, se pueda arreglar Buenas, me estamos Jesús Sosa, tengo 21 años y estoy en el estudio de Lomas Records Yo me dedico a productor de música Nací en Lomas de Zamora, estamos acá persiguiendo el sueño Ser músico, artista y a la vez producir a gente Que venga la gente a grabar su música, instrumentos, voces, audiovisual también, grabar audio clips Siempre al precio más económico para que todos puedan venir a grabar su música Que nadie se les sea inaccesible, que diga, una producción me sale un ojo de la cara La idea es que todos lo puedan intentar y nadie se ve con las dudas de decir, mira si yo hubiese sacado esta canción Los principales desafíos fue interactuar con la gente, mayormente vienen nerviosos Hacer música es como muy de adentro, capaz que hay gente que saca canciones que son privadas O de sentimientos, entonces capaz que están muy nerviosos y yo tratar de entrar en confianza Casi siempre vienen y siempre son al 100% Mi negocio ofrece producción de voces, asesoramiento en lo que es el canto, lo que es como armar una canción, escribir Todas ideas musicales, video clips, que venga la gente y que se vaya haciendo un artista Los clientes son chicos que quieren empezar con la música, chicos que se quieren perfeccionalizar en la música Y gente que, nada, quiere arrancar, grabar sus canciones La segunda mascota de Lomas Record Vino hace poquito ya, hace dos días Pero, nada, siempre está escuchando la música, grabando acá con todos los chicos Muestro mi trabajo por las redes, mayormente desde boca en boca No, este chico produjo a tal chico Tenés que ir a grabar con él que es barato, suena bien Entonces vienen para grabar para acá Nunca es tarde para arrancar a cantar Si vos tenés el sueño o tenés ganas de hacerlo Nunca digas que no porque siempre te va a quedar la duda de decir Mira si yo hubiese cantado Mejor probalo Una vez vino un chico que tenía ocho años Y nada, estaba nervioso, hasta el pie Y nada, venía a grabar y yo le decía Amigo, lo que vos sentís, te mostraron ahí en el micrófono Y así salió y grabó sus canciones Y después la persona más grande que vino, creo que tenía 27 años Y me había contado que él tenía ganas de hacer música Yo le dije, bueno, un día veníte al estudio y grabamos, ¿qué onda? Y vino y grabó y me fue contento también El estudio yo creo que es único por las buenas vidas que hay siempre Las calidades que manejo Yo siento que los chicos se van contentos porque siempre buscan lo nuevo Y yo estoy en búsqueda de lo nuevo siempre En búsqueda de algún efecto que ellos quieren Que alguna RKT, de todo lo que suena nuevo Siempre vienen a grabarlo acá los nuevos Mi mayor logro en este emprendimiento fue ver crecer a la gente Cómo la gente pasa de tener 500 reproducciones a tener 30.000, 40.000, 50.000 Nada, ver el proceso que me digan y me digan Es tu creación también El futuro de mi negocio lo veo creciendo Constantemente voy contratando gente Que alguien que haga producciones Alguien que haga portadas Alguien que haga beats La idea es crecer siempre Que todos pueden los canales Lomas Récord Bueno, si me quieren buscar para poder grabar su canción Me pueden buscar en Lomas Récord O jesusepizosa-bajo en Instagram Me hablan y pactamos un turno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!